Bienvenidos nuevamente a esta serie de Overwatch de Dota 2 Este sería ya el cuarto video de esta serie que estamos realizando Y vamos a ir rápidamente a revisar nuestro primer caso Que nos llevó bastante tiempo, me llevó bastante tiempo esperar Para que me dieran otro caso más Vamos a ver rápidamente lo que nos dice que tenemos un Anti-Mage reportado por conducta molesta Ha sido reportado una o dos veces Pero en este segmento de video aparece el Anti-Mage ya muerto Así que posiblemente haya sido reportado por alguna acción o jugada que haya hecho anterior a eso Tal vez en esta parte antes del segmento, ¿no? Justo ahí iba a pelear pero se nos corta el segmento ya Otro... Aquí vemos otro segmento en el cual fue reportado Uff, lo de hace el Silence era el Anti-Mage Minuto 18 No ha sacado... no tiene aún el Battle Fury Le falta todavía 800-700 de oro Y vimos ese Alche que no tenía tampoco las Radiance Que le falta 500 de oro para sacarla Y solo estos dos segmentos nos han pasado De este reporte Creo que iba a acabar Demasiado rápido, muy cortito Y no nos muestra nada Vamos a quitarlo de saltar automáticamente Y vamos a ver otro segmento que no hemos podido ver de la partida que haya entrado en... En estos dos reportes que tuvo, ¿no? En estos dos segmentos de reporte que ha tenido el Anti-Mage Aquí el Anti-Mage está farmeando en la parte de top Al silencio lo encuentra, le tira latos y... Prácticamente lo deshace No deja que el Anti-Mage pueda blinquear ni... Ni hacer nada Por lo que ya he visto, creo que... Este Anti-Mage ha sido reportado solo porque no ha podido farmear lo suficiente Igualmente que este Alche Aún no están tan afk acá los dos No sé por qué Bueno, también no es que puedan salir mucho a farmear Porque como ven, ellos ya lo han avanzado demasiado Tienen varios héroes de avance Que es el Cloak, Legion, Morphling Tira el Globe and Silence, el Silencer Y no pueden hacer nada Tienen... La verdad que lo están destrozando 26, 12.000 cada diferencia Minuto 18 es demasiado El Silencer está muy fuerte Con 26 de inteligencia permanente Robada ya 28 con esa muerte del Anti-Mage La verdad no tienen casi nada que hacer No tienen casi nada de visión tampoco Para poder... Muy rápida la verdad Este caso Y directamente vamos a enviar la resolución De que no es culpable este Anti-Mage Porque ha sido una... Le ha ido muy mal en la partida No es una gran diferencia de... De niveles Entonces vamos a enviar directamente a la resolución No hay nada más que ver acá Hacer trampa, usar hacks o script No es culpable Y conducta molesta, comportamiento pasivo No es culpable Vamos a enviar el veredicto La información se ha enviado correctamente Gracias por ayudar a la comunidad Muy bien Y aceptamos En el siguiente... A ver, me han dado otro caso Pero ya está más interesante Vamos a ver Cargar repetición Bueno, mientras descargamos Este posiblemente sea un caso para un próximo video El siguiente caso que le voy a colocar en este video No va a estar viendo esa partida Ya que sería el primer caso que tendríamos de hacks y de script Ahora tendremos que juzgar si es culpable o no de utilizar este script Así que pasemos a esa parte de video Y en este caso ya lo enviaré para otro video ¿Vos estás grabando? Sí, sí Dale Entonces es un access con script o pirateo Tienes que apuntar el access Está con soft ring y un bracer Vamos a ver solo los saltos de línea Las veces que fue reportado No el access Porque ahorita se va a acabar este Y por ahora no podemos ver Supongo que el uso script va a ser cuando tenga la daga Porque por ahora no va a ser nada raro A ver si no lo ha acusado por script Por verlo al bounty Digamos que tiene un sentry ahí Que capaz Porque justo lo ha matado Pero lo ha matado porque tenía un sentry ahí Porque lo podía ver Ah, ya tiene daga ahí, ¿no? A ver, vamos a ver En el mapa no ve a nadie No ve ni un enemigo Por ahora nada raro Estaba esperando que él Llegara a ver a un enemigo para saltarle Supongo que el uso de la script va a ser por eso Digamos, el combo daga llamado y Y malla La verdad No tiene nada de script normal Dagueo O blinqueo Llegamos, todo normal Ya lo había visto hace rato al bounty Bueno, yo supongo que juega bien Por lo que es la mira No como está mirando la pantalla Como la acomoda para ver si encuentra a alguien Por ahí Que eso en medalla baja no lo hacen Directamente la cámara la tienen encima de su héroe Por ejemplo, acá estaba viendo al techo Ajá A ver, retrocedo un poquito O lo que más o menos vi Es que creo que daguea El cursor lo coloca, si puedes ver Pasando un poco el techo Su daga hasta ahorita Al máximo, máximo Creo que es hasta la torre Ahorita el máximo que tiene Creo que es hasta la torre Pero daguea un poquito más allá Cuando O sea Cuando vos dagueas Más del máximo Que los rangos que tiene la daga No dagueas ese rango máximo Sino que dagueas un poco menos Yo creo que Lo que puede ser que tenga Es algo que la haga Haga de agregar Lo máximo en esa dirección A ver, dale play Para que lo vea bien Ah, es su perspectiva, si Es su perspectiva O sea, cae justo en la torre, si Ah Creo que sí No es el rango máximo Estás en cámara libre No estás en su perspectiva, no Sí, cámara libre El jugador Sí, está bien Porque con el mago apuntó ahí Pensé que había apuntado un poco más allá No vi ese movimiento rápido Lo hizo el Su puntero estaba a la derecha Y ahí Movió a la izquierda rápidamente Está llegando el axi a la pelea Lo matan al techi No agarra a nadie Se va a morir Y muere Lo saltó al pedo aquí Sin ver Aquí, mira Vamos a poner su perspectiva Ah, es que el brío está ahí Parece que quería saltarle al brío Y creo que el brío utiliza daga Ah, tiene visión del otro, ¿no? Ah, se quería agarrarlo ahí al brío Y casi lo agarra la legión Igual, pero el legión justo salta antes Con el micro ahí alzándolo Para que se escuche un poco mejor Le baje el umbral Para que también no absorba tanto la uña de atrás Se está sacando Se está sacando cetro Para ¿El cetro sigue siendo el mismo? ¿O que Aumenta La vida máxima para acá Para que su ulti mate de una? Aquí daga yo sin sentido, mira A ver, vamos a ver Ahí Tiene su point buster Apunta al campo neutral Aquí estaba el campo neutral Ahí en el campo neutral Y nadie quiere apunta allá Y activa todo de una, ¿no? Ajá Sí tiene el perro ¿Qué le hace el cetro a Axie? Lo que hace es que su ulti no es que tiene un rango de... Otra vez hizo lo mismo, creo A ver, repetirlo Lo que hace el cetro es que no es que su ulti da un hachazo que tiene 300 de vida, creo lo mata directamente O si no le hace un daño de 200 de magia, digamos Lo que hace el cetro es aumentar esa cantidad de vida máxima para matar De 300 a 500, creo que le aumenta 200 más Sirve para cuando son héroes débiles, digamos Creo que ya hasta cuando tenés con el cetro, hasta cuando tenés 700 de vida de un hachazo, de un ulti te baja No, no tenía daga Se me hizo nomás, creo que directa... No, pero había activado mal ya Aumentarle a ver un poco más porque creo que todavía falta O solo llamo Ahorita le van a caer Ah, sí le cae Mira arriba, pero llama Y le mete la segunda Llama y fuego Y su curso está en Narnia, digamos No tenía daga Le mete en duelo Es el efecto del silencio Nada, seguilo, seguilo Ahí lo matan Está mirando, está llegando por abajo a la derecha Se ve en el minimapa Su ángulo de cámara es muy rara La mata ahí con el ulti Lo que creo también que tiene, lo que te digo, eso que lo está haciendo saltar el máximo de la daga Aunque él no apunta al máximo de la daga porque él le estaba apuntando a otro lado Y de la nada dagueó perfectamente a ellos Ya lo vio Mira, está mirando a otro lado No, mira Y saltó al... Muy evidente, digamos que la cámara la lleva mucho más allá donde está el enemigo Y la daga es justo donde está al lado del enemigo Ni siquiera la disimula el quebrón A ver ahora, está arriba, le tira un dagazo a la Pantone Assassin Su daga está en coldom Un segundo Lo ve ahí en el minimapa Lo ve al bounty, le salta directo Cuando tiene visión en el minimapa, le salta Porque su mouse estaba en otro lado ¿Ve dónde está el mouse? Ahí le tira un dagazo, digamos, a la Pantone Assassin Su daga está en coldom Va a terminar su coldom ahorita Y ni bien, o sea, no mira él Sino que mira el minimapa Y ve que alguien aparece en el minimapa Entonces ahí activa la... Le da la teclinga nomás Tampoco coloca el mouse Tampoco coloca el mouse Claro Solo le da una tecla, digamos Y el script debe hacer que... Que directamente salte al enemigo más cercano Y activa la malla, la llamada y todo Le tira de una No, no ve nada Lo olvidé No lo tenía en visión a eso No, lo tuvo un segundo A ver, retrocederlo Creo que lo tuvo un segundo porque tiró un dagazo ahí la Pantone Assassin Ah, de verdad, un segundo apareció Fue porque tiró un dagazo a la Pantone Assassin y apareció en visión Pues no tiene maná para tirarle todo el combo No, pero si el script está automático yo creo que mínimo le dagueaba nomás Mierda y ese grito Están radiando la cara A ver ahí Hay que mirar su mouse Y su visión Es en otro lado Primero Primero se dagueó todo El mouse lo tenía por acá Y cuando ya está allá Lo trae el mouse acá Ya, el mouse lo tiene aquí No, no lo trae El script se lo lleva Eso pasó igual En la En el primer segmento Una vez que vivimos con el Con el Con el techi Dijera, ¿no? Que le saltó Y yo te decía Porque su mouse lo tenía muy a la derecha Pero un fragmento de segundo De milisegundo Lo lleva Directo al lado del Del techi Y le salta Y otra vez vuelve a la derecha El script le lleva al mouse Por ese milisegundo ahí Entonces tiene todo El cochino Culpable Cochinísimo Conducta molesta No, 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 no Porque me molesta a mí Porque me molesta que tenga Pero qué cochino Para utilizarlo con un axe todavía Con un axe Como si fuera tan difícil Digamos daguerre primera y malla Y eso que la malla la activas Antes de daguerre Culpable Ya se me había hecho raro En el primer cemento Nomás Culpabilísimo Yo no veo nada Yo tampoco Otro bug más